Es evidente que sabíamos que iba a haber el acuerdo Partido Socialista-Partido Socialista y eso, bueno, sabíamos que iba a ser el alcalde de Gorka Hurtarán, pero bueno, creo que hay que empezar a marcar también que otro modelo es posible, eso sí es también la oposición, desde ahí se construye otra manera de hacer Vitoria-Gasteiz y era una manera de esterificarlo esa otra posibilidad, ¿no? Y se va a ver a partir de ahora también, en el día a día, pues lo que es el Gobierno y la otra opción representada por nosotros y por eso hemos adoptado directamente por hacer esa apuesta. Creemos que Gasteiz tiene unas necesidades muy importantes de construir cosas que no se están haciendo, hay importantes retos adelante como son el reto climático, el reto del empleo, el reto también de los empleos de calidad y estables y sin duda alguna eso supone tener que trabajar de forma conjunta. Esperemos que eso es lo que vaya a plantear este Gobierno, no creemos que el nazca de la mejor de las formas posibles tampoco, porque primero se han repartido cuáles son los acuerdos y todavía no sabemos para qué va a ser este acuerdo del PNV del Partido Socialista, pero bueno, que no sea tampoco hecho aquí a nivel de Gasteiz, sino que sea hecho a nivel de Ejecutivas y esperamos que en un momento dado sí que la traslación sea positiva para la ciudad, pero de momento solo sabemos que es positiva para los partidos.